Estamos en época de pandemia, estamos en época de incertidumbre, para muchos también de malestar, de esperanza, por supuesto, que todo mejore. Y nosotros en C3 Noticias le vamos a proponer algo. Estamos de gira por el interior, nos vinimos hasta la ruta 28, al vertedero, al bañado de la estrella. Le proponemos que con nosotros disfrute de la naturaleza. No lo puede venir a visitar porque no se puede salir de la casa, porque hay que cuidarnos. Ya va a haber tiempo para poder nuevamente disfrutar de la naturaleza deformosa. Hoy nuestra propuesta es que con esta música nos tuvimos 30 segundos para apreciar lo que es el bañado de la estrella, el vertedero, en la mejor época del año, donde el agua cruza, donde la naturaleza está en su máximo esplendor. Mi tierra se llama Formosa, y es la frontera más hermosa. Ven que te llevo a la orilla donde yo nací. Si, mi tierra se llama Formosa, y es la frontera más hermosa. Mi tierra queda en la ribera de amor. Con el agua cruza, y es la frontera más hermosa. Gracias.